Esto es efímero Ahora efímero Como corre el tiempo Tic-tac efímero Luces efímeras Pero te creo Desde ahora Y hasta las 14 horas Somos Efímeros Hola Turco, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? Hola, muy buenas tardes Roberto regresando de producción Buenas tardes, Colo Buenas tardes, Intru Robert, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos, señores? Bien, bienvenidos a todos los que están del otro lado Tengo de producción Ella estaba produciendo orina Ah, perdón, yo creí que estaba en una producción Sí, no, estaba produciendo Lo que pasa es que yo había producido Algo de orina Y venía en el colectivo Y había que desecharla Tenía que desecharla Porque si no era muy probable que mi vejiga reviente Claro, y aparte para qué O Y para qué Y para qué, ¿no? A esta edad Sí, para esperar Si uno puede Si uno puede, lógicamente Claro, si vos sientes en el bosque Además me rehúso todavía a usar pañales Lo bien que haces Me rehúso Lo bien que haces A mí me pasa lo mismo Cuando me sorprenda la vida en algún ¡Qué oso! Alguna gracia, Pablito Che, le damos la bienvenida a Pablo Martínez Desde los controles Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo va? No sé, por ahí con el tiempo de la vida Me sorprenda en alguna residencia Ceriátrica Ceriátrica ¿Y qué tiene que ver? No, digo que ahí sí podía usar pañales Porque son todos bebés Ahí, ¿viste? Sí, sí, sí Usan todos pañales Casi todos Sí, pañales Bueno, sí Pero es casi normal Pañales y baberos Y baberos, sí Pañales y baberos Son todos bebés ¿Viste cómo se vuelve? Sí Es un giro y volvés al pañal Lítima que no nacemos, morimos ¡Claro! Claro, no se recicla de vuelta No No, es un rato Es un rato Y después te vas Claro Después te vas Bueno, pero una vez que te morís No sabés qué pasa Tal vez volvés a nacer Y ahí sí se recicla del todo ¿Volver a nacer? No, que no me digas que crees en la reencarnación Yo creo en todo Claro que sí ¿En qué te gustaría reencarnarte? Yo creo en una uña No, no sé No, no sé Pero Digo que es probable No sé Uno no sabe qué hay después de la muerte La uña cree en la reencarnación Ojo Se reencarna a seguir Y los pelos ni te digo Sí Y los pelos dolorosos Se les tienen en algunos lugares A ver A ver Yo no estuve el sábado pasado Les pido disculpas a los que están del otro lado Y a mis compañeros ¿Quién tiene el mate? ¿Por qué? No pido disculpas por eso Suena muy bien Yo porque no vine Larguen la tortuga o chupen rápido Claro Chicas chupen rápido También No, tan rápido Ve, ve, ve Ya que la cosa comenzó Chupen normalmente No me den voz Claro, sí Tenemos compañía hoy Después vamos a ver Vos tenés que ir al rincón, ¿eh? ¿Y yo? ¿Me porté bien hoy? Es cuando me porto mal Hoy no tengo rincón Hoy no toca Hoy no me toca No te toca rincón ¿Por qué? ¿Porque no te portás mal O porque te portaste muy bien? ¿Cómo es? No, me porté muy bien Ah, 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 ah Muy bien No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo portarse muy bien Que no portarse mal No, sí se portó muy bien Se portó muy bien Mirá en mi estado Claro Claro O sea que ¿Para qué rincón? ¿Qué querés más rincón? Dejé de joder Para provocar algo Acá, déjate de joder Para decir, bueno, a ver El viejito todavía tiene Sí, sí, sí Pero es solamente por eso Es para estadística Sí No es para ver No, es para ver Que grande el rincón No Tengo un tema Es solamente estadística Tengo un temita Este Eh, ya te voy a decir Porque hay un señor Porque hay un señor Sí, 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 sí Y además, además de ver el video Sí Después en el recordatorio Sí Claro Guarda Por eso ¿Quieres que te mande una longaniza Para que la pruebas? Por favor, sí Picado fino Sí Por favor, eh Y con un poquito de quesillo de cabra Así le entramos bien No, este ya está más Claro Sí, y bueno No se pudo despegar de la pintura de la puerta todavía Pero dale ¿Qué pasaba con este hombre? Bueno Eh Que no tiene Ni sexo ni reconocimiento Porque es el hombre que tiene Miembro viril más largo del mundo 48 centímetros Ay, mamá Se llama Roberto ¡Bien! Vamos Yo lo Claro Lo puse en mayúscula Lo destaqué Pero se llama Roberto Esquivel Cabrera Escuchá Escuchá, Cono Mañana me cambio el apellido Esquivel Y Cabrera Y Cabrera También Es mexicano Y este Y bueno Como ya te decía Pero su condición No le permite tener una vida sexual Normal Ni siquiera trabajar Porque no encuentra ropa como Pero vos sabés que ¿Cómo era el tema? Dice que quiere ser En México no tiene las libertades que él necesita No sé por qué motivo No, pero la coro me contó que quería Primero Antes Porque hay un tratamiento Una operación Sí, no, que no sé Él no se quiere operar para nada No, pero primero Pero no, sí, se quiere operar Pero no antes de entrar en... En el libro de los Guinness Sí, pero no puede entrar en los Guinness Porque por una razón Ah, que se la corte Ah, que se la corte Lo pueda llegar a hacer Así que bueno Bueno, se llama Roberto Esquivel Cabrera Miren Y lo que se llama Lo que Aparte de todo esto Se llama Macrofalosomía Macrofalosomía Se considera A un miembro De más de 22 centímetros En erección O sea, esa enfermedad Yo no voy a tener ¿Cómo se llama? Es mi puta ¿Cómo se llama la enfermedad? Macrofalosomía No, yo soy sanito Sí Sí, yo también Yo soy sanito O sea, yo también Esto le pertenece al 3% De los... Ah, no Yo estoy en el 97 Y lo otro lado No, y hay otro No, porque hay otro porcentaje Hay un porcentaje Que va entre 12 y 17 centímetros Que ahí está el 75% De la población masculina Sí, ¿y eso qué son? No, que tampoco estoy ahí Perdón Esto lo explicó el médico, psiquiatra Y sexólogo Walter Guedín ¿Walter? Guedín Guedín Te digo porque Hay gente que lo estudió también, ¿no? A veces crees que... Che, hablando de enfermedades Y de esto Vos sabés que la semana pasada Yo lo tenía que haber dicho El sábado y no me olvidé El SAME Fue reconocido mundialmente Sí, el segundo El segundo en el mundo En eficiencia y puntualidad Qué bárbaro, ¿no? Sí Y Crescente Y que pasa por gobiernos Y demuestra Y demuestra que laburando Y honestamente Las cosas se pueden hacer Sí, y espero que honestamente Que después no le salte la breca Con alguna cosa No, porque hace muchísimos años Que está Y han pasado gobiernos Y Crescente sigue Y sigue estando ahí Sigue estando ahí Además Las catástrofes más grandes Está presente No sé cómo hace Pero en lugares que Vos decís No puede estar El director del SAME Y está Así que Nada Para aquellos que Que trabajan en el rubro ¿No? Para médicos Y qué sé yo Es bueno tenerlo en cuenta Alberto Crescente Que hizo del SAME Una de las De las De las entidades oficiales Más Más importantes en el mundo Segundo Que no es poco Sí, primero creo que está Estados Unidos Sí, en el idioma Pero Estamos muy bien en eso Sí Bueno, está bien Viste, a veces también Destacamos las cosas Que están bien Y no No decimos siempre las malas Tratamos de llevar No, se puede decir que las malas Las cosas que hablamos con humor Y con un poco de ironía Las decimos igual Están buscando Para aquellos que quieren trabajar Están buscando vendedores El gobierno ¿Vendedores? Sí Tiene que presuntarse A balcarse 50 ¿Vendedores de humo? No, de limones ¿Limones? ¿Por qué? Perdón Estoy afuera ¿Estás afuera? Sí ¿Vendedores de limones? ¿Por qué? ¿De limones por qué? Porque está prohibida La exportación de limones Le dijo Trump Le dijo no A los limones argentinos Así que Macri De a uno Se lo está metiendo Ah Porque claro Y como no puede Como no puede Balcarse 50 Aquellos que quieran Vender limones Sí Y vi ahí por Facebook También que pedían Que bueno Que le dijéramos no A un par de Sí no se puede Con el argentino No se puede No se puede Sí Hay algunas entidades Que le podríamos decir Que no Pero no Porque son americanas No porque no Porque es basura Lo que tienen Pero bueno Este Pero ¿Y cómo haces? Si hay millones Vos pasás por uno de esos Y hay millones de Pero no solamente McDonald's La que que tiene auto ¿Qué cubiertas compra? Son todas americanas Las Michelin no las compran Porque son carísimas ¿Qué compras? Goodyear ¿De dónde viene Goodyear? Claro Hay un montón de cosas Que no La antigua que era Filestone Hay Bridgestone Sí También es americana O sea a partir de ahí No se puede hacer mucho No no se puede hacer nada A ver Todas las categorías Del automovilismo deportivo En Argentina Goodyear y Bridgestone No hay otra Michelin no pruebe Porque Michelin Para casi todos Los equipos argentinos Es muy caro Además no corren Con un solo juego Claro No es que es caro Para el común De la gente No no Es caro también Para los equipos deportivos El fraco Taverso El año pasado Dijo Es imposible comprar Un equipo Un kit completo De Michelin Aunque son las mejores Pero no se puede Claro Además Tienen pruebas De entrenamiento Clasificación Semifinal y final O sea que tiene que contar No menos de cinco equipos Michelin Y salía el año pasado Medio auto Es imposible Claro No se puede Porque además Eso se tira Sí, sí Porque eso No sirve más Es una carrera Una prueba Se tiran Así que ¿Cómo hacemos? No se puede Estamos sometidos Lamentablemente O sea que en la Fórmula 1 Tiran la goma Sí Habrá que buscar algún piloto lindo Sí Claro Que no use bigote No digo Porque Si viste Cuando uno no sabe Para dónde ir Hay autódromo Y vamos Ahí está la velocidad A nuestra altura Ya tendríamos que estar La velocidad Hay que buscar la velocidad No te queda otro No te queda otro Que pasen así Ni los ves Ni los ves Y que ni te vean A mí me gustaba Una cosa que usaban Sobre todo Sobre todo En los de Fórmula 1 Que era un sistema de espejo Era una cajita Alta Más o menos Unos 40 centímetros Como este de Cabrera Con un espejito acá Y un espejito arriba Entonces Vos mirabas así Y mirabas este espejito Y el espejo de arriba Le pasaba la cabeza a todo Podías ver bien Podías ver toda La jugada de la carrera Y los movimientos Y demás Porque parece que No sé Las tribunas son muy No sé Muy parejas No sé por qué Pero eso se vendía Era impresionante Eso se empezó a vender En el año 70 Es un invento cordobés En Cosquín ¿Para qué era eso? Agarraban en aquella época Las cajas de En aquella época En Parliamen Venían Las cajas Eran cajas Sí Donde vendían los 10 paquetes Le ponían un espejo abajo Tipo Reflex Y otro arriba Sí Y en Cosquín En la Prospero Molina La gente que está parada atrás Ya no se ve No se ve Entonces con eso mirabas Claro, ahí está Ahora lo perfeccionaron Ahí está Bueno, es el invento cordobés Del año 70 Mirá vos, viste También inventamos la ¿Cómo sería? No, no sé El visor panorámico El visor panorámico Sí Qué sé yo No sé No, queda feo No, queda feo Esto te va a gustar ¿Sí? Escucha Ya me han informado No quiere que sea tu amigo Sospecha Sospecha que soy un pirata Y robarás tu flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Y solo es prestada La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía, mía Dicen que un clavo Saca un clavo Pero eso es solo rima No existe una herramienta Que es aquí No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Que solo es prestada La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía, mía Hoy me deseo lo mejor Yo mejor Soy yo The king You know your heart You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas malo Que esto muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu boda Le digo a tu esposo Con risas Que solo es prestada La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía, mía Mía, 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 mía Estamos escuchando Eres Mía Romeo Santos Mirá guay, este Romeo Santos Ganó creo que hasta La Billboard le dio un premio Por ser el mejor jugador de bolita Esto pertenece al álbum Formula 2 Es el segundo álbum de estudio De este cantautor estadounidense Y la verdad que a mi me sorprendió La cantidad de premios que Ganó Esto se publicó por Sony Music Sony Entertainment En el año 2014 En febrero del año 2014 Lo posicionaron en el puesto número 1 Los rankings, todos los charts latinos De Estados Unidos Y de Latinoamérica, por supuesto La revista Billboard Especialista en música Lo puso en el puesto número 2 Y se mantuvo por 17 semanas En Estados Unidos En México rompió también con los charts Superando a bandas como Maná, por ejemplo En enero del 2014 En enero del 2014 lanzó el tercer sencillo del álbum Titulado Cancioncitas de amor Que lo pusieron en el número 1 Durante 4 semanas en todo Latinoamérica Según Billboard y Rory Stone Lo puso en el segundo puesto De los álbunes más vendidos De la música latina Estamos hablando de Romero Santos Es ex integrante de La aventura Mirá vos La bachata La bachata Sí El que le sigue atrás A este A Romero Santos Es Ricky Martin Ricky Martin también está Hace varios tiempos Hace 17 Que está en la punta Sí, también También Y está rompiendo récords Yo la verdad que no los entiendo Ricky Martin sí Está full A ver, está manejado por la Sony Está manejado por Sony Y hace artistas O no artistas Pero los hace Los hace llegar Los hace mantener Y aparte la gente Los compra Los discos O el álbum O los que Estén haciendo O sea que ¿Y Ricky Martin qué año La rompió con ese Con ese tema Ven para acá Con ese tema Con el que más está trabajando Bueno, y a la gente le gusta A la gente le gusta Y si a la gente le gusta ¿Por qué? No No todos escuchan a Pavarotti No todos Romero Santos en el año 2013 Ese lanzó un sencillo Que se llamaba Propuesta Indecente ¿No? Él dice Logró colocarse en el primer puesto Del Billboard Latin Pop Songs Y fue grabado en su totalidad En la ciudad de Buenos Aires Sí señor Arranca tipo tango Arranca tipo tango Habría que ver No lo vi No lo vi Habría que ver como ¿El videíto no lo viste? No Lindo video Pero lindo tema también Es medio raro Porque arranca tipo tango Y se mezcla un poco Digamos Con la bachata Se mezcla un poquito Los sonidos Y no sabés Si arranca bien O no arranca bien La bachata Claro Es una combinación De estilos musicales Para los que bailan Bachata Le gusta Pero al principio Es medio engorroso Agarrarle la vuelta Así que Pero lindo tema Que para mí es engorroso Agarrarle la vuelta A la bachata No es linda La bachata A mí me gusta Me gusta Me gusta bailar Una vez me llegaron A bailar a un salón Acá en San Martín Y me hicieron bailar bachata Yo no vi Yo fui al mismo salón Que fui Te voy Y no vi a nadie Que baile bachata No si A mí me llevó Una señorita muy linda Ella A bailar bachata Si En realidad fuimos A bailar Bachata Cuando pintó la bachata Yo me hacía el tonto Y luego puede ser que no Y pues si Me agarró Si Me sacó a ver la bachata Claro Te sacó a ver la bachata La mejor parte De las piernas La apretada digamos Pero no No el arte El baile No, no Yo no El arte Mi arte Claro No Vas a ver que mi arte Es nulo Pero Si De verdad yo fui Eso fui Y no No hay No hay Uno solo Y una sola Que baile Parecido A lo que es la bachata Ni siquiera Va No hay nadie De los cuales No fui yo Que baile Parecido a lo que es Una bachata Pero bueno Era moda Se escuchaba en todos lados Y claro Si no fuiste O no te gusta ¿Qué pasó con todo eso Que estaba relacionado Con la bachata ¿Desapareció? ¿Todavía siguen contando? ¿Todavía hay colegia Hay escuela Danza No, sí, sí Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue La bachata Sigue Quedó Quedó como A ver Va a quedar como Los que quedaron en salsa Todo Después se va purificando Van cien Y después van a quedar Lo que es en danza Lo que más se enseña ahora Es La danza brasilera Bachata ¿Qué es Zumba? Esa Lo que se está Enseñando ahora Es lo que la gente Y el reggaetón Esas tres son las que más se enseñan hoy en día Si vas a un lugar a querer aprender a bailar Claro Es así No hay otra Zumba está en todos lados Zumba está en todos lados Y Zumba es un brasilero raro La Zumba no es de Brasil Creo que sí No, es algo raro Es una combinación media rara con gimnasia y un tema medio movido Entonces estás arriba ahí En vez de fitness como decía antes Había un tema Y vos te movías tipo gimnasta No es el aero Bueno Claro Bueno Después fue fitness Y ahora es Zumba Ahora es Zumba Claro Pero no es brasilero Brasilero es otro No, no, no es brasilero Es algo aparte Es otro baile No, brasilero 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 de Ronaldinho Claro No, pero también se enseña La danza Ronaldinho Sí, baila ¿No viste? Hay una publicidad Hay una publicidad de Nike Baila Dale Te estoy hablando de De verdad De la danza De la danza Le cambian el nombre Coreografía No, pero no es lo mismo No es lo mismo Sí, no, no Nunca es lo mismo Es distinto No es lo mismo un negro Que un negro llegue a la meta Sí, no, claro Claro que sí Ahí está No es lo mismo Sí, podría dar el santoral ahora Que estamos en una Sí, dalo el santoral Bueno Si conocen algún Tomás Es el santoral del día de hoy Sí A todos los Tomás Yo conozco uno que visito Seguido Tomásito No, no Tomás No es tanto importante Tomás Adolfo Duco Ah, Tomás Claro Conozco y lo visito Pero es Tomás Aquino ¿Eh? Tomás Aquino Sí, no, aquí no Pero allá sí Pero allá sí También es Tomás Es Tomás Bueno, a todos los Tomás Y si no Tomás Jódete No te habrá llegado nada Hablando de Tomás Está el Seguís hablando por micrófono ¿Te toca hablar por micrófono a vos? ¿A vos? ¿A quién le toca? ¿Quién está hablando por micrófono? 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 ¿Hay bala de pranio? ¿Quién está churrión? Sí, sí Estaría bueno con el mate, ¿no? Claro, sí Ah, mirá quién tenía el micrófono ¿Quién tenía el...? Bueno, no importa Aparte del santoral te voy a dar este... ¿Te gusta saber quién cumple hoy? ¿Quién cumple hoy? Hoy cumple Guillermo Fernández Guillermito Fernández Guillermito Fernández Cantante de... Sí, balada y tango Sobre todo tango Se tiró la balada un tiempo Cuando vio que se caía en pedazos Volvió al tango Claro, porque hacía baladas Es que lo de él era el tango Claro De chiquito cantó tango siempre Yo vi cuando él estuvo con Galán Sí Que apareció ahí En Silo Sabe Cante Se llamaba el programa de Galán Y apareció con otro Muchacho, chiquito, con otro nene Que para mí el otro cantaba mejor Lejos Cantaba mejor el tango Pero lejos ¿Y por qué ganó él? Porque él era de ojos claros Y el otro era morochito Yo me juego la vida que fue por eso Porque venía apadrinado Porque el otro lo mató Pero lo mató, ¿eh? Yo lo escuché Yo lo vi Yo... Me pareció que Sin conocer No tengo una cultura Como para decirte Este canta bien, canta mal Le erra una nota O sea, lo que me dejó el otro Fue mucho más de lo que me dejó Este pibe Que canta bien, ¿eh? No le merezco para nada Tiene una voz de loco Pero el otro En ese momento Debería haber ganado Y no ganó Vine hasta aquí Para poder abrazarte Y sentir Que ya tus brazos se miran a ir Hacia los míos vientos Hoy vine hasta aquí Dejando atrás el sabor a ciudad La amargura que intento cambiar No sea mi alimento Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Pude mirar el paisaje y seguir Pude mirar el paisaje y seguir Tan tonto fui Aquella tarde me hiciste dudar Trabaste mi alma con la frialdad Amor siguiendo al viento Y el miedo a sufrir Hoy me congela en el rancho peor Si hace frío que venga el calor Yo no quiero estar viejo Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Pude mirar el paisaje y seguir Pude mirar el paisaje y seguir Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje Pude mirar el paisaje y seguir Pude mirar el paisaje y seguir ¡Gracias! ¡Gracias! Y al volver a mi querida ciudad contaré A los amigos que un día dejé esta aventura simple Voy a mentir cuando les diga que ya superé Que nunca hubo dolor en mi piel Que nada tuyo existe, nena, no Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Fue mirar el paisaje y seguir Fue mirar el paisaje y seguir Fue lo mejor que me pudo pasar en el viaje Fue mirar el paisaje y seguir Fue mirar el paisaje y seguir Fue mirar el paisaje y seguir Fue la banda lanzada en octubre del 2000 y tuvo la particularidad de En la producción de este álbum colaboró Ricardo Moyo, líder de Divididos y Alfredo Toth Integrante de Hit, una de las bandas legendarias de nuestro rock nacional Por aquel entonces decía Moyo que era una bandita que por ahí dentro de algún tiempo iba Iba a dar que hablar y no se equivoco Hoy por hoy después de la separación de Ciro Los piojos dejaron de existir casi Y le dieron la razón a Moyo que Ciro era el alma de los piojos Pero bueno, vine hasta aquí Esto es un tema que le gusta a una persona que yo amo con el alma El sexto álbum de estudio, como decía, con la colaboración de Ricardo Moyo y Alfredo Toth Los piojos Todo esto lo auspició Jolly Kid Todo en indumentaria para bebés recién nacidos Nos encontrás en Ruta 8 9141 Frente a dónde? Enfrente del Hospital Bocalander Y a pasitos de? La Terminal 78 Entrás, levantás la vista y vas a encontrar banderas Vas a la bandera azul, ese es el pasillo Puesto número 21 Jolly Kid Qué otras cosas nos puede ofrecer? Tienes todo en línea de souvenir Tanto bautismo, cumpleaños, baby shower Bueno, todo lo que quieras en souvenir Podés ir y pedir y lo tenés Lo pedís, lo tenés Gracias Jolly Kid Podríamos pasar los teléfonos, no? Por favor dale Si alguno quiere comunicar Si alguno quiere considerar Si este buen señor Cabrera Debería achicar o no Con una Cuando achique que se acuerde de un Roberto Que necesita algo de lo que él le dice Claro Le voy a degollar Escuché el otro día A un chiste, la degollo Después se los cuento, no es para esta hora Decíamos los teléfonos Tenemos el 47535433 y el 47540507 Alguna inquietud? Para si no tenés más a salir, deja un mensaje Y si no lo podés hacer desde la aplicación, eh? Lo podés bajar del play store fmlider100.9 La instalá, si podés dejar tu mensaje en privado Que viene directamente a la radio, eh? Muy bien, y de paso vamos a hacer un pequeño comentario de Susana Que nos mandó un mensajito diciendo algo así como que discriminaron a una persona En el Coto de Ciudadela A ver, déjenme entender un poquito Estaba en la fila de la caja para pagar De donde estaba la gente discapacitada La cajera llama a una persona que no era discapacitada Le hacen ver y le hacen la salvedad que hay alguien esperando discapacitado Y la cajera dice Voy a atender primero a quien yo llamé Y después la atiendo a usted Esta persona, obviamente, le dijo Pero esta es la fila de discapacitados Bueno, comienzan a discutir con la cajera y Susana Por este tema De muy mala manera, la cajera llama a una encargada Y le pide directamente que saque a esa persona de su caja O sea, estamos hablando que la cajera según Susana Se llama Benítez Exacto, se llama Benítez Y trabaja de cajera en el Coto de Ciudadela Después, bueno, vamos a ver si Si alguien le hace llegar esto a la cajera Porque siempre puede haber algún rebote Para que por lo menos tenga la delicadeza De hacer las cosas con un poco más de tacto Si no quiere atender a gente discapacitada Lo entendemos Pero hubiera elegido otro tipo de profesión Y no tendría que haber estado en la caja Donde estaban los discapacitados Pero como ellos están cómodos Entonces el que está en la fila Y tiene alguna discapacidad O tiene algún problema No les interesa Porque ellos están cómodos Están sentados detrás de una caja Lo único que tiene que hacer es mover los deditos para cobrarte De ultima que se vaya de repositor Claro, si no le interesa ese tipo Si te molesta atender a la gente como debe de ser Hace otra cosa Lamentablemente yo nunca me crucé con uno de estos personajes Una sola vez y me saqué el gusto No solamente de hablar Sino de darle un toque Para que se acostumbren a ser buenas personas Porque empieza y termina ahí Si sos buena persona No te pasan estas cosas Y también debería de tener tacto la empresa En quien pone en la caja Que es para esta gente que tiene una capacidad diferente Tampoco sabemos que resolución tomó la encargada Que eso quizás el sábado que viene lo podemos extender No importa, no importa La resolución que toma la encargada es Tapar algo que se hizo mal Lo que haga después no importa Lo que si nos tiene que preocupar Hay que ver si le da razón a uno u otro Ese es el tema No importa Si le da la razón al cliente Por ahí obligada por la circunstancia Si le da la razón a la cajera Es exactamente lo mismo No, doblemente peor Bueno, está bien Pero digo, las empresas deberían poner a gente A buenas personas en ese lugar Pero si le da la razón a la cajera La cajera va a seguir haciendo lo mismo siempre Si, por eso, no sabemos bien Eso sería para consultarlo Para consultarlo ¿Cómo es el apellido? Benítez 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 la cajera del... Y habría que tenerlo en cuenta Cajero 12, eh Igual hay una publicación en Facebook, ¿no? Después la vamos a compartir en efímeros A ver si hacemos un poquito de ruido Esta gente a mi me saca Si, si A mi esta gente me saca Yo no me toco con ninguno de esas, eh Pero una sola vez en mi vida me dio el gusto Si Me dio el gusto Eso es bueno Antes de seguir y mandar algún saludito Tenemos que mandar un saludo porque no mandé saludo el sábado pasado Uhhh, te olvidaste Uhhh, no, no me digas Ni se despidió el sábado Nooooo Te sacaron del aire Te pusiste a papiá con uno que llamó por teléfono Si Y se empezaron a chamullar, empezaron a chamullar y chau Bueno, era eso, eh Una de las cositas que quería hablar Algo del sábado pasado Porque la gente tiene mal humor Estando de vacaciones o estando Porque estando acá te entiendo que tenes toda una historieta Pero estoy viendo que en algún lugar en donde uno va a tomar algo La culpa la tiene Macri Si, ponele, pero no es de ahora No es de ahora Es de siempre Que vos ves y no La gente es como que Es de una manera con amigos y es de otra manera con parejas o con familia No se, lo tendría que analizar alguien que estudie este tipo de cosas, no? Las formas que tiene la mente del humano No, pero esto es simple A ver, si estas en un lugar donde la gente va a disfrutar Si Si estas en un lugar donde vos elegiste estar porque laburaste todo el año y necesitas 15 días de vacaciones, una semana, tres días Si, tres días Si no, pará, si no estas a gusto Primero, si sos mujer que agarre tu marido, te agarre los pelos y te meta en el mar, la cabeza Estas en el mar, eh Acá vinimos de vacaciones Claro Y si es al revés Claro Una buena patada ante las piernas Al hombre Claro Estamos de vacaciones Claro, claro, claro Exactamente Bueno, pero lo que noto, lo que noto, no solo ahí, sino ya, ahora empecé a mirarlo Como para estudiarlo Y si no, la otra Y si no, la otra A ver Vas con tu pareja, con tu familia Dejá a los pibes en la casa, donde alquiles, donde sea Si Si sos mujer y tu marido está con cara de orto Si, que se quede con los pibes Quedate con los pibes Y si es al revés, lo mismo Aguántese, me voy a ver Dentro de diez días voy Claro, yo vine a divertirme Es como esa chica que le dijo a su pareja Dice, quiero que pasemos el mejor fin de semana que hayamos tenido Listo Dale, nos vemos lunes Bueno, eso, nada, che, que la gente tiene mal humor Que no sé si uno cuando está con amigos es el original Y cuando está con otro, cambia Según con qué amigos Bueno, pero ponele, viste, yo veo que cuando se juntan amigos y o amigas Son de una manera, se divierten, se ríen Y cuando están, no es lo mismo, no pasa lo mismo No sé, no sé Vamos a escuchar música y pensemoslo un poquito Yo no quiero escuchar música ahora Bueno, dale, sigamos entonces Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual, vuelve loco a los demás La verás, no hay igual Acariciame despacio Hasta que salga el sol Y más Quiero verte en acción Y más Es que yo quiero más Y más Y más Quiero besos en todos lados Dejemos que todo fluya Que termine en un show privado Entre mi boca y la tuya Cuando se pone a bailar 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 No hay igual Vuelve loco a los demás Ya verás No hay igual Si la ves, dile que la he venido a buscar Si la ves, la reconoces Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual, vuelve loco a los demás La verás, no hay igual Acaríciame despacio Hasta que salga el sol y más Quiero verte en acción y más Es que yo quiero más y más y más Quiero besos en todos lados Dejemos que todo fluya Que termine en un show privado Entre mi boca y la tuya Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás La verás, la verás No hay igual Estábamos escuchando a Rombay Cuando ella se pone a bailar Este es el sexto sencillo de la banda Es una banda uruguaya Que cuenta con la colaboración En la producción de integrantes de Marumba Marumba, Marumba, Garumba Marumba, Marumba Marumba, Marumba Marumba, Marumba Dios mío ¿Cómo es? ¿Garum? Marumba Esto dedicado a Mabel Mabel de Córdoba Que nos está escuchando Así que un abrazo grande Y gracias por estar allá en Córdoba Escuchándonos Mirá, en la Mississippi yo tenía un temita Para escuchar Que no sé si lo tiene preparado Pablito Pablito es el que nos opera Ahí está Escuchamos un poquito de esto Cuando dijiste Mabel me acordé Porque te dice Tienen uno que dice Chao Mabel Adiós Mabel Está muy bueno también Yo puse todo de mí Y el día me trató muy mal Pero lo peor ya fue Ahora quiero estar en mi hogar Quiero sentarme a ver el sol caer A frilosofar y a beber Un trago para ver mejor 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 Si no fuera por un trago Podría ser peor Tengo de plomo los pies Ocas y un desierto de sal Muy bien Y estábamos escuchando Un trago para ver mejor De la Mississippi Y se lo dedico A una persona a la cual Realmente aprecio Y muy mucho La conozco desde siempre Y en definitiva No me dejan jugar con el cuaderno Nada Hermano Sé que te gusta Disfrutalo Si no fuera por un trago Podría ser peor ¿Qué quiere el nombre? Es sin nombre Es sin nombre Cal ¿Y silencio? Si no, no podemos unirnos al saludo Obviamente Unir a la dedicatoria Dale, ponelo fuerte Ponelo un poquito más Levantalo un poquito Lo vamos a pisar Lo vamos a pisar Es para mí, chicos Me lo dedico Claro, este es el premio Este es el premio Si hay algún egocéntrico Sí Acá está Acá está Sí, lo conozco desde siempre Y se dijo hermano Y si es mi hermano ¿Vos te colgás a trompada Con tu hermano? Sí Sobre todo cuando Me piro al espejo Después de esto Una sola persona puede hacer esto Y es el cumpleaños de Roberto Trota Que cumple 48 En el día de hoy también En el año 1989 El transbordador Challenger A pocos segundos de despegar Y ante la mirada de millones de personas Explotó Mal Por la NASA en ese momento Que tenían Este La información de que podía pasar Sí, tenían la información Además Estaban activados los seguros Los seguros de vida Sí, sí, sí Que eran todos Sí, sí Tenían todos Explotó y pagaron al toque Claro Pero Imaginate Porque lo vieron Muchos millones de personas De verdad Me parece que era para eso Sí, para que conocieran Que la NASA también hace Claro Sí Les voy a mandar los saludos Que el sábado pasado No mencioné Dale, dale Sí, señor A Leo y Priscila de la Boca Leito, che, un beso grande Y me alegro que tengas tu bebé otra vez en casa Estoy hablando de la moto A Priscila la tenés siempre Al Profe Novo O sea, la gente del sexto grande A ver cuándo volvemos A la subcomisión Tomás Adolfo Ducó La vez pasada estuve hablando Con uno de los chicos de la comisión Y la verdad que me alegro mucho La convocatoria que tuvo el estadio Y los elogios De parte de la comunidad china Me alegro muchísimo Eso es lo que buscamos Como quemeros Como hinchas de Huracán Y que nuestro estadio Sea bien visto en el mundo A Lucas Romero A los chicos de viejos reptazos Silvia Tamay FM Pasión Chacariente Rigo Carlos Avalay FM Norte Castelli Chaco Cecilia y Diego de Devoto Un abrazo enorme Chicos Estamos Siempre digo lo mismo Estamos en contacto Y al final nunca vienen Pero los voy a secuestrar A Sergio De Concepción del Uruguay Jorge Luna Un abrazo de gol Parece que tenemos dos camerunenses Un 9 y un 7 Que locura papi Que locura Al grupo Mayores Amigos y Sonrisas Sandra Bresano Claudio Domínguez Susana Di Chiara FM Astral Rafaela Santa Fe Mirta Libia Belizana Aña Tuya FM Estilo 1027 Y a nuestro Amigo virtual Feliz cumple Maestro Ayer fue tu cumpleaños A Rolos Sartorio Cumplir Bien Con los saludos Y tenemos acá Una presencia Una personita Que quiere saludar Alguien Tu nombre Mía Bueno Mía Contame A quien querés saludar Que nos visitó hoy en la radio A mi mamá A mi papá Y a mis hermanas Y tu mamá y tu papá Como se llaman Romina y Mauro Y tus hermanas Azul y Emma Muy bien Los saluditos de Mía Para su papi y mami Y Y que querés decir Aguante Rosin No Mía fuiste Fuiste mía Te liquidé No, no Estás liquidada Dejate de ser mía No, no Dejate de ser mía Fue debut y despedida Si, si, si Si sabías No entrabas a la radio Si sabías No entrabas a la radio Si sabías No entrabas a la radio Bueno Que Ya nos tenemos que ir Tenemos apenas Unos minutitos Y quería meter otro Otro tema Otro tema Dale Y que también es un pedido Para vos No También es autodidicado Si yo me tengo que pedir Eso no pido Me lo autodidico Imágenes de subir Imágenes de soñar Llenando un lugar vacío Cientos de momentos fríos Y soledad Siempre relojeando el cielo Desde el suelo y no arriba Sin saber Sin saber Sin creer Si esta elección de vida Valdría mi fe Si este tren solo de ida Me daría un lugar Y el corazón Y el corazón Me aturdía Con eso De que las paredes Y el techo Se van Si hay libertad Y ese drogadicto Al arido Cuando se quiebran Todos los sentidos Con una canción Fue el que jugó todo el tiempo En mi mente Como abogado Y libero Para siempre Esta ciega razón De vivir De tratar de lograr Ser la revancha De todos aquellos Que la pelearon Al lado De serco Muy lejos Y no Pudieron reír Sin llorar Te llaman Si cofocas Te llaman Si pagas bien O si le tiras La alfombra Ya casi en la despedida Escuchábamos a Callejero Rock and Rolls Sin destino Esto pertenece Al álbum homónimo Del año 2014 Y curiosamente Con la cercanía Y casi producción De Rolos Artorio Hoy por hoy Líder de La Veriz Bueno Yo tengo nada más que decir Porque me quedó pendiente Alguna cosita En 1887 Se ponía la piedra inaugural De la Torre Eiffel Diseñada por el ingeniero francés Gustavo Alexandre Obviamente Eiffel Este Primero fue a Barcelona El muchacho este A tratar de De instalarla ahí No le dieron bolilla Le dijeron que no era para la ciudad Y en Francia Fue bastante resistida al principio La dejaron instalar Pero la iban a sacar en el 50 En el 1900 Y bueno nada Se inauguró el 31 de marzo Del 89 Todavía está ahí Que es el lugar En donde más se paga Para visitar En el mundo Empezamos con la A ver Te quedaba pendiente Que no te quedé pendiente Nada Corón No Solamente saludar A la gente Que nos escucha siempre Que siempre están A todas mis amigas Las que estábamos En el curso Anteriormente Pero que igual tenemos contacto Lorena Carmen A todos ellos Y los chicos de Fairy Crazy También a todos ellos Los saludo A Mabel A Samuel A Julio A Jeremia Así que todos Bueno sé que siempre están Escuchándonos Si siempre están Con mensajitos Y a la gente Que nos escucha día a día También un beso grande Intro No bueno nada Los de siempre Mamá Papá Nahuel Jeanne y Flor Este Y las chicas Que las amo mucho Y gracias por bancarme siempre El tema de los callejeros Tenía una dedicatoria ¿No Jeanne? No también Para mí Ah bueno Si soy guapo Diciendo egoísta No sé de qué hablar 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 De él Y te puedes Lo más Barney Para vos Bueno Este Los saludos De todos Bienvenidos Muchas gracias Por estar del otro lado Prestarnos la oreja Un saludo especial A Roberto Sequel Cabrera Gran amigo Que esperemos Que solucione su problema Y si ya sabe Si le sobra Que reparta Que reparta No guarda con la reparta Fija que Puedes venir por otro lado Si no se opera Mejor que no Así que Bueno Nada No estamos Ni siquiera No llegamos Ni a los talones De verdad No existimos No nacimos No nacimos todavía Ni repartiendo El número Ni sumándolo Ni sumándolo Así que Bueno Lo podemos dejar pendiente Para la semana que viene Quien considere Que tiene que operarse O no Este muchacho Cabrera Que lo diga Nada Como siempre Muchísimas gracias De verdad De corazón Hacemos este programa Todos los sábados Nos divertimos nosotros Y tratamos Entre cosa y cosa Que decimos Pavadas e ironías De sacarle una sonrisa A los que están del otro lado O Simplemente Informarlos Con algo Medio raro Por eso Buena vida Y hasta chau ¿Tenés algo ¿Vos sí? A ver Ah bueno Si es de Racing No eh Ah no La Racing ¿A quién querías saludar? Ah bueno Decilo fuerte Solo porque Son tus abuelos Si no Dale Le quiero mandar un saludo A mis abuelos ¿Nombres? Susana Luis Julia Y Ubaldo Muy bien Adelino Muy bien Ahí está Adelino se los saludo Bueno chicos Nada Gracias por Gracias por haber Por estar Gracias por habernos escuchado Los que están del otro lado Y los que no nos escucharon Gracias igual Porque no nos escucharon No se han perdido nada Eh Gracias por Por todo esto ¿No? A Gian Que seguramente Nos vamos a A tener seguido Por la radio Y ojalá que Se sume al staff A Celene Eh Que se yo Después de tanto tiempo Y después de tantos años Volver Volver a encontrarte De hecho una mujer Y con Con una vida Que está bueno Que la estás viviendo bien Eh Te lo iba a decir anoche Y Viste Por esas cosas Que te hablamos No No será Pero Me encanta verte Como te veo Eh Me encanta saber Que Todo el sacrificio Y todo lo que han hecho Aquellos que están Atrás tuyo Lo hicieron bien Y que lo aprendiste Y eso está bueno A mí como papá Me llena de orgullos Ay que lindo Gracias Eh Hijo querido Eh Seguramente Lo que hoy no te sale Mañana te va a salir Y vas a andar En un solo kilómetro Quedate tranquilo Tiempo al tiempo O la barría Va a ser eso Va a ser el encuentro Y por ahí De ahí para adelante Un Una vida casi diferente Viviana Te amo con el alma Eh Ojalá También Lo que digo siempre Ojalá que nunca Que nunca me faltes Y que todo esto Que estoy viviendo Siga viviéndolo Hasta el día A todos los que nos escucharon Muchísimas gracias El sábado que viene Nos estaremos encontrando Y a pesar de que los limones No los vamos a meter en Hay mucho barca todavía Que sigue dando vueltas Sí Hablando de eso Bueno Nos fuimos del aire Pero yo quería decirte Que con la suelta Los limones Vos dijiste Recién dijiste Todo Va a salir No sé Si no soy Se la mañana Si no soy Se la mañana Si Eres un ingenio De la puta madre ¿Eh? Atragantados Por los licores Soplando grasas En tu corazón